Nos llega el llamado de robo de vehículo particular sin violencia al dispositivo TABLO. En ese momento informamos por el radio y nos trasladamos al lugar. Se encontraba un masculino dentro del vehículo y cuando por medio de comandos verbales le indicamos que saliera del vehículo, lo empezamos a entrevistar. Cuando le dijimos al radiooperador que si nos podían revisar las placas, salió con un reporte de robo. Los arcos del PECU detectaron un vehículo con las placas con reporte de robo. Entonces va la unidad, va mi compañero y nosotros nos encontrábamos relativamente cerca de él y fuimos en apoyo. Se realizó una persecución, le pedimos permiso al radiooperador para iniciar la persecución. Ahí es cuando el masculino salta el camellón, se va por la lateral y se impacta con otro vehículo y es como se puede detener a un sujeto. En momentos antes de que llegara el llamado había observado un vehículo, una camioneta de color verde que la habían ingresado a una TAPIA, una casa abandonada. Y la estaban desmantelando en ese momento. Cuando llegamos ahí, observamos que efectivamente en el vehículo se encontraban dos masculinos. Estos mismos al observar la presencia de unos servidores, emprenden la huida por un canal que se encontraba en el lugar. Por lo que es necesario ya la persecución de modo pedestre, vamos informando en todo momento para el apoyo de los compañeros. Dándoles alcance unas calles más abajo, por la valla de Saucos. Y en ese momento pues ya se detienen estas personas. El compañero que se quedó donde estaba el vehículo corre la matrícula con nuestra base de datos y la rocha que cuenta con reporte de robo. Gobierno Municipal